¡Llego! Ya estamos aquí en la cocina, mi querido Ramón Villegas. ¿Qué vamos a hacer? No, pues platícanos qué va a cocinar hoy. Chicos, primero que nada, buen día. Y vamos a disfrutar de unas ricas alitas fabulosas con una salsa. Lemon pepper ligerita, después una media con chile de árbol. Y después las atómicas que llamo yo usando chile habanero. ¿Qué vamos a necesitar en la cocina para que nos vayan siguiendo? Muy bien, pónganse abusados. Vamos a requerir para la salsa chile de árbol. Chile guajillo, chile habanero, dientes de ajo, zanahoria, jitomate y obviamente para la guarnición que es apio, jícama y zanahoria para los crudités. ¿Esto es mantequilla? Sí, es mantequilla, esto es para las ligeras, las de lemon pepper, las de limoncito, un poquito de mantequilla, las freímos, las salteamos y quedan listas. Y obviamente las salitas de pollo que ahorita vamos a limpiar. A estas simplemente les vamos a poner que su sal, su pimienta y listo. Y ya está armado. ¿Cómo va a ser el reto? Ah, esto es lo bueno, fíjense que vamos a ver quién llega primero a los 10 puntos, pero las alitas de lemon pepper valen un punto. ¿Un punto? Las hot valen dos puntos y las atómicas valen tres puntos. El primero que llega a los 10 obviamente es el que va a ganar en un minuto, pero no va a ser tan fácil porque las que valen más son las más picosas. Ustedes saben si quieren irse de una alita en una alita o... O tres, tres de las más hot. Alex, ¿cómo te va con el picante? Ah, me va bien, me va bien, eh, sin problemas. Muy bien. ¿Cómo va el marcador, carajo? El marcador va dos, dos, están empasados. Este desempate va a estar muy bueno, eh. Va a ser un desempate muy picante. Tráiganles lejos, por favor. Obvio, familia, usted ya sabe, vote por su favorito. Vamos a ver quién gana y quién se discute con esas alitas atómicas. Yo digo que a lo mejor ganas tú. Yo me lo voy a matar, ¿o? No, yo siempre con Alex, siempre con Alex, pero te quiero, eh. Ah, ella sí sabe. Bueno, pues, vamos a ver de qué cuero sales más, Correa. Y seguimos con mi querido Ramar cocinando este reto que se viene, que se va a poder sacarlo. Claro que sí, mira, Aline ya tomó la iniciativa, está pegando las zanahorias. Ya acabé. Para que vean que no solamente es bella, ella también es buena para la cocina. Se me hace que yo creo que es la mejor, eh. Sí, buena para la cocina. Porque es carísimo de París. Oigan, tengo mi encanto, oigan. Cada un ya es como de 250. ¡Ah, caray, no! Y bueno, familia, aquí ya tenemos las alitas en fritura profunda, en aceite vegetal. Estas alitas tienen un adobito que paprika, sal, pimienta, y las estamos agregando, pero también vamos a hacer unas naturales que tenemos por acá. Fíjese, así se las va a pedir al pollero, se las da enteras, y les voy a enseñar cómo los va a cortar para que no tenga problema. Y son bien baratas, ¿verdad, Ramí? Son bien baratas, claro. ¿Como cuánto cuesta un kilo de alitas? No, están como en unos 150 pesos, yo creo, más o menos. ¿Un quinto? Y si le guiñan el ojo al pollero, va a dar algo. Y para ver la academia o lo que sea, imagina que se va a hacer hasta los deditos, los puestos. ¡Ay, mira! ¡En dónde, para no ir, Ramá! Miren, Amas, aquí tenemos la alita, ¿cómo la vamos a cortar? A ver, enséñanos, Ramá. Fíjese, siempre que cortamos una alita tiene que ser por la parte de la coyuntura, aquí, para que sea más fácil. ¡Oh! ¡Muy sencillito! Si ustedes intentan picar por aquí, por el centro, por ejemplo, no van a poder por el hueso. Por el hueso. Entonces, siempre busquen la articulación para que corten fácilmente. ¿Y qué le vamos a poner? El diente, ¿no? No, aparte, aparte. Sal y pimienta solamente, mi querido Rafa, mi querido Alex. ¿Verdad? ¡Rafa, dime, Rafa, no hay problema! ¡Bien, bien! ¡No hay problema, dime, Rafa! ¡Alex, Alex! Y ahí se ven tus preferencias en este resto, ¿eh? Ya me descubrieron. ¡Él sabe! ¡Él sí sabe! Bueno, mira, agrégalo ya que está teniendo conmigo. Ahí está, ¿sí lo estoy haciendo bien? Perfecto, mi querido Rafa. ¡Que no la vientes! Pero lo hizo así. No, está enojado. No te preocupes, dale, dale. Mira, aquí vamos a empezar a hacer la salsita atómica. Vamos a ponerle aceite de oliva. ¡Hijo de Dios, Benjammer! Un poquito de... Es la que lleva picante, ¿no? Exactamente. No nomás cualquier picante va a llevar habanero. Veinte chiles habanero, ¿vale? Oye, si es el chile más picante de... Diecinueve, no, veinte. No, debe ser veinte, ni diecinueve, ¿eh? ¿Cierto va que el habanero es el chile más picante del mundo? No, esa es la Carolina Reaper, que tiene muchas unidades de picor, pero el habanero es de los más picantes que tenemos aquí en México. Sí, se aprende, claro. Pero... Es en la escuela de cocina también. Al extremo, Masterchef. Una de las virtudes que tiene el habanero es de que no te dan agruras. Ok, no te causa esa acidencia. Creo que tiene una sustancia o le falta una sustancia que no hace daño, ¿no? Exactamente. Oye, ¿comes picante, Rafita? Sí. A ver. Permítame tantito. Venga, venga, vamos a ver, sí, cheque, muy bravo. A ver, ¿qué le muerda? ¿Qué le muerda? Yo también. Yo soy un caballero, primero las damas. A ver. Pero yo soy un caballero. Yo sí como bastante. A ver, ya la pude. Sí, le da más la mordida. Pero sin llorar. ¡Qué le muerda! A ver. No pita. Ah, sí, bien, felicidades. No, ya me entendí. A ver. ¡No! ¡Ay, me quedé así! ¿Por qué dejamos los oídos? Me dejaste de a seis, compañero. Bueno, yo ya no sé a quién le voy, pero todo le mordieron muy bien. Son bravos. Entonces, bueno, ahorita apóyense en favorito y vamos a ver quién se rifa más. Mi querido Rami Boy, cuéntenos en qué caso estamos aquí. ¡Estamos listos! Mira, ya tenemos unas salsitas, pero vamos a preparar la atómica, ¿te parece? Delate cacahuata. Mira, vamos a agregar a la licuadora los 20 habaneros, el cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo. Mira, aquí, 3 dientes de ajo. Venga. Eso, eso, eso. Échale, compadre. Le vamos a poner sal y pimienta al gusto y un cuarto de taza de vinagre de manzana. Venga, sin miedo. Ay, papá, mira, tus hijos vuelan. Eso es. Le vas a poner poquita sal. Clarín, corneta, ¿cómo no? Muy bien. Y les quiero mostrar que aquí las alitas ya están en su mero punto. Vean. Ahí están. Sí, ya, ya, ya. Tienen un dorado perfecto, se ven suavecitas. Pues ya que se empiezan a escurrir, ¿no? Y las vamos a empezar a escurrir. Ahí está, los vamos pasando. ¿Y cómo te sientes para el reto? Yo ya estoy más puesto que un calcetín, pero para hablar de dorados perfectos, Alín, que siempre está en la playa, ¿cómo las ves? Yo creo que está perfecto el dorado. Sí, sí, trae buen dorado. Ahí está. No, perfecto. Exacto. Pues vamos a probar. ¿Ya le damos calor? Venga, venga. Quiero que la huelas y después de que la huelas me vas a decir si vas a poder con el reto o no. ¿Te cae? A ver, huélela. O sea, se llama salsa atómica, imagínate. Listo. A ver, huélela. Muy bien. ¿Y qué es la salsa? De habanero. Es la salsa de habanero, la salsa atómica, la más poderosa, la que va a valer tres puntos. Huélela. ¡Ah, su manuelso! A ver, ¿puedo? Así con el dedito. A ver, ¿quieres probarla? Sí, quiero probarla. A ver, una, dos, tres. No va a aguantar. El ojo. Madre. ¿Qué? ¡Madre mía! Es la buena princesa. ¿Sabes más? ¿Cómo estás, señora? Es picosa, ¿verdad? ¡Madre! Está muy picosa la salsa. Todo al extremo. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, papá! ¡Qué dos hijos huelan! ¡Huelen! Vamos con el reto extremo, familia. Y recordemos que van dos a dos aquí, mis compadres. El primero que llega a cinco va a ser que el otro invierte la comida en toda la producción. ¡Oh! Oye, pero no, no, no. ¿Ya la mitad que se toma cuenta con un punto? No, no, no. Mira, mira, les voy a decir cómo funciona el reto. A ver, a ver. Forzosamente se tienen que comer una de estas alitas atómicas que valen tres puntos. Trepas. Las de árbol valen dos puntos y las de bon pepper valen un punto porque no pican nada. Los pepinos no valen. ¡Ah, tú no! Es por si se enchilan. ¿Pero no hay pepinos? Sí, no, no, no. No soy pepino, Alejandro. ¡Ay, Alejandro! Sí, soy malo para la cocina. Eres malísimo para la cocina. Pero mira, yo estoy seguro que eres bueno comiendo. Y, vamos, tienen un minuto para ver quién junta diez puntos. Y tienen que comer forzosamente una de cada uno. Una mitad de cada uno. ¿Va? Entonces, pónganse sus posiciones. ¡Venga, eh! En posición. ¡No, no me apoyes! Vamos, apoyen en su favorito. Empiecen en tres, dos, ¡ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, como saben, comérselos dulces! ¡Venga! Ahí tienen agua y pueden ser rach, eh. ¡Venga, venga! ¡Mira! ¡Muy bien, eh! ¡Vamos, Rafa! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Éntrale! Estaban amarrados, ¿o qué? ¡Eh, Alex! ¡Quítale toda la carnita! ¡Cómételo bien, Alex! ¡Cómete una jícama para que te quite un poco los... ¡Muy bien! ¡Ya llevan 40! ¡Ya llevan casi 40! ¡No se está fallando, mi Rafa! ¡Faltan 30 segundos y va muy bien! ¡No se peleen, no se peleen! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, Alex! ¡Cómete toda la carne! ¡Oye, Rafa! ¡Lleva tres de las atómicas, eh! ¿Lleva tres? ¡Lleva tres de las atómicas! ¡Ay, caray! ¡Venga, venga! ¡Álex, nada más cómete de las atómicas! ¡Cómete de las atómicas! ¡Venga, tres segundos! ¡Venga, tres segundos, que acaban las... ¡Muy bien! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Levanta las manos! ¡Arriba las manos! ¡Oye, muy bien! ¡Oye! ¡Esa ya no! ¡Esa no vale ya! ¡A ver, Rafa, eso tampoco vale! ¡Ganó, Rafa! ¡Termínensela! ¡Se comió cuatro atómicas! ¡Oye, te tenía un amarrado! ¡Aquí, dos, cuatro, cinco! ¡Cuatro atómicas! ¿Y quién me comió seis? ¡Seis, seis atómicas! ¡Ah, seis atómicas! ¡Sí, seis atómicas! ¡Estás dudando! ¡Abre bien! ¡Seis atómicas! ¡El pez podría tomar también de las otras! ¡Es cierto! ¡Agarraste de las otras! ¡Agarraste de las otras! ¡No, descalificado! ¡El ganador es Rafa! ¡Ey! ¡Agarraste de las otras! ¡Agarraste de las otras! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, equipo, muy bien! O sea, lo hiciste muy bien, pero tenías que comer también de las demás. Voy a dejar sin azulejos mi baño para nada. ¡Está encantada! Es que no ponía esa tensión, Alex. A ver, yo me voy a robar una vez. ¡Ahí hay agua, chicos! ¡Ahí hay agua! ¡Miren! ¡Aquí le voy a comer! ¡Ahí hay agua, compañero! ¡Ahí hay agua, compañero! ¡Éntrale! ¿Sí está brava? ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Otra vez pues... ¡ye! ¡ye! ¡